¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Acaba de empezar el partido de octavos de Champions en Montjuic Barcelona 0, Napoli 0 No podemos fallar porque nos jugamos el futuro del club ¡Vamos a por esos cuartos de Champions! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Venga tío! ¡Pero suéltala! Los italianos están tan agresivos, ¿eh? Están jugando como vamos Como si no hay otro partido ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy Fermín, tío! Está muy verde Fermín, tío Ya van dos, tío Está muy verde Fermín Está muy verde Fermín, tío Esta no se puede perder en Champions, tío Y además no es fuera de juego, tío No se puede fallar esta Fermín No se puede fallar, tío En octavos de Champions en estas ocasiones las tienes que meter Está muy verde el chaval, tío Está muy verde, me cago en la hostia, tío ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Fermín, ahora sí! A la tercera, Fermín A la tercera, la vencida ¡Vamos! ¡Gol! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Vamos, que estamos! ¡Tenemos que estar en cuartos! ¡Vamos! ¡No, no hay nada! ¡No hay nada ahí! ¡Gol, gol, gol! ¡Bien, tío! ¡Bien, Fermín! ¡Bien! A tercera, la vencida ¡Vamos! ¡Buena, tío! ¡No, no, no, no! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, Christensen! ¡Bien, crack! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Nada! ¡Falta! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Hostia, que pase! ¡El segundo Rafinha! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Al palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera de juego! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, hostia! ¡Este es el Barça que queremos! ¡Este es el Barça que queremos! ¡Este! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ya van dos! ¡Les cae un saco hoy! ¡Una manita hoy al Napoli! ¡Una manita! ¡Está bien el Barça! ¡Este es el Barça que queremos! ¡Joder! ¡Buena, tío! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo de asistencia de la Min! ¡Tranquilidad! ¡Cabeza! ¡Cabeza fría! ¡Vaya crack! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Cartillazo de la Min! ¡Se va de todo el mundo! ¡Se va de todo el mundo el tío! ¡Vamos! ¡Con 16 años! ¡Vaya pedazo de crack! ¡En dos años el mejor jugador del mundo! ¡Con mucho! ¡En dos años! ¡Falta, tío! ¡Falta! ¡Vamos! 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 ¡Que vamos bien! ¡Vamos! ¡Este es el Barça! ¡Joder! ¡Este es el Barça! ¡Que merece a los aficionados! ¡Millones de aficionados! ¡En todo el mundo! ¡Buena! ¡Buena Fermín! ¡Vamos! ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Uy! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Presión, presión! ¡No dejarles jugar! ¡Que no marquen! ¡Que no marquen! ¡Antes del descanso! ¡Que no marquen! ¡Crucial! ¡Que el Napoli no marquen ni un gol! ¡Si no marca, estamos clasificados! ¡Si no marca, estamos en cuartos! ¡Estamos en el bombo! ¡Lunes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡No hay que dejarles marcar antes del descanso! ¡Ahora se van a crecer! ¡Ya volvemos a lo mismo! ¡Ya volvemos a lo mismo! ¡Vamos, me cago en la puta, tío! ¡Volvemos a lo mismo! ¡Es que de verdad, tío! ¡De verdad, de verdad! ¡No podemos estar tranquilos ni un minuto, vamos! ¡No podemos estar tranquilos con este equipo ni media hora! ¡Ni media hora! ¡Pero vamos a ver, tío! ¡No puedes regalar así en Champions! ¡Solo, solo! ¡Remate, solo! ¡Remata, solo, tío! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Están a un gol! ¡Están a un gol de empatar! ¡Y el Araujo sangrando, tío! ¡Cago en la puta, tío! ¡Vaya mierda! ¡Que la máscara! Yo no sé por qué le dejan jugar con esa máscara ¡Esa máscara es un arma! ¡Le da un cabezazo a uno y lo deja noqueado ahí! ¡Es que, vamos, tío! ¡Que se proteja a él y que le den por culo a los demás! ¡Que no entiendo nada, vamos! ¡Apretad, apretad! ¡Que no pueden empatar! ¡No pueden empatar! ¡No pueden empatar antes del descanso! ¡Si no estamos ya afuera! ¡Que no estamos fritos en la segunda parte! ¡No hay que dejarles empatar! ¡Ya que le hemos dejado marcar ese gol, ese regalo en defensa! ¡Hay que matarse en el campo! ¡Que no marquen, vamos! ¡Ni de coño! ¡Que no marquen! ¡Vamos! ¡Pero es falta, tío! ¡Ese codazo, tío! ¿Eso qué es? ¡MMA! ¡Es que, vamos! ¡Es tarjeta, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese codazo de Rafinha, tío! ¡Buena! ¡Dásela al mejor! ¡Dásela a la mil! ¡Le rompe! ¡Le rompe la mil! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Es que no podemos perder esto! ¡Son ocasiones que hay que meterlas! Ahora el balón Cada balón que toca a la mil Cada balón que toca a la mil Peligro seguro ¿Va a pasar algo? ¡Va a pasar algo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sufrimiento, tío! ¡Vamos, esta! ¡Esta, Rafinha! ¡Venga, Rafinha, tío! ¡Qué jugador de los cojones este macho! ¡Ay, qué malo es! ¡Qué malo es Rafinha, tío! ¡Qué tronco es Rafinha, tío! ¡Eres un troncazo! ¡Un troncazo! ¡Un troncazo! ¡Cago en la puta! ¡Es que no se puede jugar de esta manera! ¡Han jugado de 80 millones de euros! ¡Cago en la hostia, tío! ¡Hay que largar a Rafinha! ¡Hay que largarlo en verano! ¡No puede seguir! ¡No puede seguir! ¡80 millones! ¡Y no hace ni el huevo! Ahora sí, la Minyamal sí Le crujen a patadas y no pasa nada ¡Barra libre! Ahora hace una entradita a María para la Minyamal ¡Uñete de los árbitros estos, tío! ¡Vaya arbitraje de mierda también en este partido! ¡Ah, nada! ¡Rafinha no se va de nadie! ¡No se va de nadie! ¡Un jugador normalito! ¡El Deco nos ha vendido gato por liebre! ¡Gato por liebre nos ha vendido el Deco ese! Pues él lo tiene que solucionar en verano Lo tiene que solucionar él ¡No se va de nadie, Rafinha! ¡No se va de nadie! ¡De nadie! ¡De nadie! ¡Claro! Porque no está acostumbrado a jugar a la izquierda Porque el señorito no quiere Siendo zurdo no quiere jugar a la izquierda Y yo lo toco a jugar a la izquierda Y no sabe tocarla No la sabe tocar ahí, claro ¡Claro! Pero vamos a ver ¿Y dónde está la roja? ¿Esa no es roja la patada? ¡Hostia! ¡Qué arbitraje más malo, tío! ¡Qué malo es! ¡Qué malo! Este es cavernario, este árbitro Este es cavernario, tío ¡Hostia! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es el holandés ese, tío! Este fue quien nos echó del partido del Inter Este es, este es, tío Este es cavernario Final, final de la primera parte 2-1 Lástima al Barça con ese regalito Bueno, hay que dejar la piel en la segunda Hay que matarse en el campo en la segunda Tenemos que pasar Hay que morir en el césped Vamos, que tenemos que dejar la piel, no La sangre también Nos vemos en la segunda parte Rafinha es otro Que le queda al Barça grande Así lo digo Aunque marque hoy Aunque marque hoy Le queda al Barça grande ese jugador Ese jugador no es para el Barça Le queda al Barça Vamos Lewandowski tampoco está haciendo nada hoy, ¿eh? En estos partidos donde hay que tirar del carro Lewandowski Cuidado Cuidado, tío Digo una cosa Si empatan Si empatan Estamos en la puta calle, ¿eh? Si empatan Estamos al carré Estamos en el carré Pero vamos a ver, Xavi Si Lewandowski no está haciendo nada Pues sácalo Y mete a Vitor Roque Hostia Que no vamos a jugar en el Barça por nombres Me juega quien lo merece No por nombres No por nombres Hostia Que si no juega Es que Lewandowski ni la tocó Ni la tocó Pues mándalo fuera Y saca a Vitor Roque, ¿no? Sácalo Saca a Rafinha Sácalo Que no vale Que no vale nada ese jugador Que no toma ninguna decisión buena Joder Cambia el tronco de Rafinha Que ese no vale para el Barça Hostia Mete a Joe Félix A ver qué hace el chaval Es que lo tiene que haber cambiado mucho antes No ha Vamos Que no ha tomado ni una buena decisión En todo el partido, tío Ni en todo el partido Ni una Ni una sola buena decisión Vamos Cómo ha cambiado el partido Joe Félix, tío Nada más entró Cambió el partido Vamos a ver Un tronco de Rafinha, tío Gol 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 Vamos Estamos en cuartos Estamos en cuartos Gol Vamos Ahora sí Ahora sí, coño Ahora sí, vamos ¿Veis? ¿Veis las buenas decisiones? Joe Félix cambió el partido Nada más entrar Ha cambiado el partido Lo cambió Ya se cagó en los pantalones en Napoli Empezó a cagar Final del partido Cuatro años después Estamos En cuartos de Champions Victoria del Barça Por tres goles a uno Más que merecida Voy a destacar Dos nombres Kubarsí Y Lamin Jamal Ahí lo dejo Muchas gracias culés Forza Barça Y nos vemos en mi próximo vídeo Vamos